Bueno, por lo tanto, invito a que esté Octavio con nosotros para la presentación de su libro que, como decía Yolanda ahorita, pues es el formato de una sesión magistral donde habíamos invitado al doctor Chamizo para que estuviera en la magistral y la doctora Rabadán y yo nos metimos un poco, vamos a tratar de ser muy breves para que Octavio nos hable de este magnífico libro. Bueno, yo pongo por aquí que el escrito psicoanalítico Octavio Chamizo en forma de libro es una investigación muy completa y pongo también casi exhaustiva, casi, porque no me gusta decir los definitivos, exhaustiva, le falta, es casi, pero es muy completa. Yo creo que es un libro que es muy importante en la biblioteca de cada uno de nosotros como psicoanalistas por el tema que está tratando. La teoría del narcisismo freudiana es un pilar importantísimo dentro de la teoría psicoanalítica y permea toda la vida del ser humano. Yo voy a tratar de cortar lo más posible para que sea Octavio el que nos hable en su conferencia, que era la idea original. Bueno, vemos como hay mucho que decir del libro y me da mucha tristeza no poder expanderme, pero una de las cosas importantísimas es ver como el ser humano no tiene más que su propio narcisismo y es un poco opuesto en todos lados. Veamos todas las creaciones del ser humano está a imagen y semejanza del ser humano. Vemos las caricaturas y los pequeños animalitos tienen la misma conflictiva que los seres humanos. Cuando pensamos que la imaginación es inacabable, encontramos que no es cierto. Es todo un reflejo de lo que nos va a tratar acá Octavio, siguiendo el mito de Narciso. Todo es un fantasma, todo es un reflejo de nuestra propia persona. Veámoslo en cualquiera de las creaciones. Las religiones, la literatura, la filosofía, la escritura, al final de cuentas, ahí estamos. Las religiones, Dios está hecho, dicen que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Nosotros hemos hecho a los dioses a imagen y semejanza. Ahí están permanentes. Entonces, la historia del narcisismo es importantísima por esto, porque estamos primero necesitados de nuestro narcisismo y del aporte narcisista que nos dan los demás, los padres, los amigos, todos nosotros nos estamos alimentando del narcisismo. Entonces, es un libro necesario, indispensable y hay que leerlo y estudiarlo con mucho cuidado. Pero ahí está esa investigación que nos lega Octavio para mejorar nuestro entendimiento psicoanalítico. Yo le agradezco que esté con nosotros y que haya escrito el libro. Es un libro que viene desde los seminarios que estuvo dictando acá y de tanto tiempo que ha estado entrado en este tema. Pues muchas gracias, Octavio, por estar con nosotros y yo creo que es un libro que va a tener un gran éxito dentro de la comunidad psicoanalítica. Le voy a pasar la palabra a la doctora Rabadán. Voy a leer. Qué grato ya contar con el tan anhelado segundo libro de Octavio Chanizo. ¿Y por qué tan anhelado? Por muchos motivos. Pero uno de ellos, debido a que al ir rescatando el estudio de las nuevas narcisistas de Sigrid Freud, él va trazando y creando en su libro las sombras de Narciso, una nueva clínica, la del narcisismo. En estos casos no se trata de castración, sino de existencia. Entre todos los teóricos del CED, de los bordes, entre Lacan e incluso Lanier, él se ubica más desde las propuestas con André Grimm. Una clínica no de las estructuras neuróticas perversas y cosas. Una clínica del sentimiento de sí, del proceso de apropiación, constitución del cuerpo. Una clínica que no solo implica el espacio, la topología, sino un estudio de la tan interesante construcción de las temporalidades. Su maestro, Ovidio, en las metamorfosis que sufre Narciso. Para la propuesta de la clínica del narcisismo, va trazando y trabajando temas poco estudiados dentro del mismo psicoanálisis, como el dolor, la transitoriedad, el yo proyección de la superficie corporal por una parte, y el yo como representante del aparato psíquico. En los tres tiempos de la constitución del doble, va explicando la sombra y su pata. Va abordando la complejidad de conceptos para esta clínica, e incluye el llamado a lo transgeneracional. De sus tesis centrales en la clínica del narcisismo, hay una imposibilidad en vestidura objetal del otro, hay una falla en la actividad de la fantasía, falla en me ama, de me pega porque me ama. No hay sombra, no se constituye el ideal del yo, subjetivizan en masa de dos. Para celebrar la propuesta de la clínica del narcisismo de Octavio Chamizo, qué mejor que aplicarlo a la clínica en los siguientes casos de niños. En la figura tipo A, se llama lo que uno mismo es, asimismo, el caso del libro de nueve años de edad. El cirujano ortopedista y el personal del hospital se habían preguntado ¿Por qué es que esta madre y Lilo están tan persistentemente aceptando las cirugías? Por el problema de palmeado sin la clínica en los pies y manos, mientras que tantos otros padres y niños tenían que ser persuadidos para realizar lo necesario con la cirugía. Por esta actitud es que pidieron consulta con Wyniko. Entonces, Lilo ya era querido y bien conocido en el hospital en el departamento de Ortopedia por este problema tratado desde la infancia. En la entrevista con la madre, después de la única consulta terapéutica con Lilo, esta irrumpió en lágrimas, estaba muy emocionada. Se quería quitar un peso de encima, algo que no le había dicho al asistente social, algo que nunca se había detenido a reflexionar. En resumen, le dijo, toda mi vida me he sentido libre sexualmente y la experiencia sexual en mi matrimonio ha sido satisfactoria. En lugar de sentirme culpable sobre el sexo, lo que he sentido siempre es que mi condición de dedos de las manos y los pies lo tuviera uno de mis hijos. De esta manera, yo sería castigada. Ella sabía que no debía tener hijos a causa de esta discapacidad. Cuando nacía un bebé y estaba normal, sentía inmenso alivio. Con Lilo, sin embargo, fue diferente. Con los dedos y los pies tomó los de ella, se había sentido castigada. Cuando lo vio, lo odió. Lo repudiaba totalmente. Por un espacio de tiempo, supo que jamás podía verlo de nuevo. Tuvo que ser alejado de ella. Luego le vino la idea de que podía arreglar los dedos y los pies realizando cirugía ortopédica permanentemente. En el momento en que tomó esta decisión, aunque parecía imposible, sintió que retomaba su amor y que amaba al hijo más que a los otros hijos. Entonces encontramos que desde este pacto narcisista se subjetiviza en una masa de dos algo idealizado y sostenido en las cirugías siempre presentes. De la figura tipo B se ama lo que uno mismo fue, Mariana, que fue llevada a la consulta por déficit de atención. Es un caso de una investigación de doctorado en investigación psicoanalítica del CIES. Silvia, la madre, explica a la terapeuta cómo ellas dos se llevan mal. Pero desde cuando se llevan mal. En un primer momento, cuando recién nacida en la unidad de cuidados intensivos en la UCI, recuerda, cuando me dejaron entrar a la sala para verla, ella no me quiso ver, se volteaba para el otro lado. En cambio, mi esposo sí la puso cargar. Esto le causó enojo, pero ella continuó cuidando a Mariana, con quien se enojó fue con el esposo. En un segundo momento, a los cuatro años de Mariana, en que muere el abuelo materno, es cuando el enojo ahora sí es con Mariana. La confesión del momento de intimidad, en que la madre comparte a la terapeuta cuando ella se encuentra frente al despecio de su madre a nacer. Dice, soy la menopausia de mi mamá. Mi madre le dijo a mi padre que ya estaba cansada de tantos hijos y que ahora le tocaba a él hacerse cargo de mí. Esta comunicación es desde otro lugar, no de ella como madre, sino ahora ella como bebé. Cada gesto de la bebé que sirve a siempre como desprecio la coloca ante el desprecio de su propia madre. Ahora, a los diez años de edad, Mariana vive en una lentificación que desespera particularmente a la madre y en la escuela. Y cuando se tarda a veces tantas horas al hacer la tarea, en pasiones hasta la una de la madrugada. La madre se escucha de un cierto olor. Le inquieta que le huele a orinus. De la invesis ya la le han medicado, pero al no ver resultados, la madre la levantaba por las noches quedando resuelto este problema a los ocho años de edad. La madre explica. Siempre huele mal, no sé qué hace, pero últimamente deja los calzones manchados de orinus. No la ha sorbido. No sé por qué, pero aunque se bañe, huele a orinus. Encontramos que más que llevarse mal, Mariana y su madre, lo que indicaría una formación en lo contrario. Más bien, se encuentran en un pacto narcisista, subjetivándose en una masa de dos, en una melancolía por el ganador de lo perdido. Dos en busca del tiempo perdido. En la figura del tipo C, Maruja de ocho años de edad se llama lo que uno mismo querría ser, un cuerpo para dos. Diagnosticada por un psiquiatra con debilidad mental, un seí de 54 trataba con medicamentos. La madre no acepta el psicoanálisis. Dice, cuando Maruja está aquí, no tengo miedo. Si usted se ocupa de Maruja, yo no puedo vivir. Mothman no ni entiende que va a ser doloroso que Maruja y su madre puedan ser separadas de nuestros dañinos. Maruja dice, un cuerpo no es jamás mi cuerpo, sino pedazos que no se entienden o no se comprenden. Desde el momento en que a los cinco años que Maruja es atropellada por un coche, se convierte en el papel ultrafóbico de la madre. Maruja representa todo aquello que los padres no han podido tomar sentido, lo que no ha podido ser simbolizado por no haber estado sometido a la ley. Colocar a Maruja de cara al cuerpo que le sea propia. Las expresiones de la niña se le indican, mamá quiere a Maruja tal como es, entonces, ¿por qué cambiarla? La locura, debilidad mental para el psiquiatra, la obliga ante la imposibilidad de enfrentamiento con la ley. Y se han pedido todos los elecciones de falogramas para seguir el proceso de maduración. Los elementos son normales, pero cierta creencia en una posible organicidad hace que en forma paralela a la influencia del análisis, la acción del médico venga a objetivar a una niña y padres en una enfermedad que no es otra cosa que la expresión de una historia. La palabra de test será utilizada por la madre en forma abusiva para recordar siempre al niño su deficiencia. Cuando Maruja parte, para hacer deportes de invierno sin su madre, recibe un mensaje de Dios que le dice, si dejas partir a tu hija, le caería una desgracia. Y entonces se enferma de urgencia y es diagnosticada y tratada con calmanes. En este caso encontramos que la entrega del cuerpo que tiene una masa de dos, es decir, un cuerpo para dos sostiene la existencia de un grandón para damas. Finalmente, la figura tipo de Osvaldo se llama la persona que fue una parte de sí mismo propio, la madre de Osvaldo, niño de 11 años de edad, pesando 92 kilos, usa talla 42 de otra investigación del doctorado de CIES. Comenta, yo me asustaba que se iba estirando, bueno, si era volante, conforme se iba estirando la escuela, se iba estirando, pero yo digo que en quinto sí, sí, subió mucho. Empecé a notar que empezó a bajar el peso, desde que entró a la secundaria conmigo, porque estaba más, pero más, por lo de la inseguridad que hay, a mí me daba miedo que al vivir en la calle. Entonces encontramos en una fobia al movimiento del hijo, la madre de una masa de dos lo inmoviliza, ese resto de movimiento para sobrevivir narcisísticamente los dos. Hasta aquí una puesta en práctica del nuevo conflicto, que implica la clínica del narcisismo que proponen a Chanisto y que seguramente ayudará, entre muchas otras cosas, a que no se le enfoque masivamente a los niños. Octavio, felicidades y muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias, Jaime. Gracias, doctor Tabadano. Gracias al CIES y gracias a ustedes por estar en domingo a las nueve de la mañana acá. Es realmente lo más... En domingo. Bueno, lo que me gustaría hacer respecto al libro es, en todo caso, plantearles las ideas centrales que se van desarrollando en cada uno de los capítulos. Comentarles que finalmente la idea de escribir un libro sobre clínica del narcisismo tiene que ver con la clínica, antes que nada con la clínica, en general. No es una mera pregunta a nivel teórico, sino algo que surge de la clínica, algo que tiene que ver en particular con cuestiones de pacientes psicosomáticos, con pacientes que consumen drogas, con pacientes continuamente al borde del pasaje al acto al suicidio, con formas de vínculo muy peculiares que tienen que ver con lo que en el libro planteo como vínculos en términos de pacto narcisista, en donde solamente existen dos. Y en donde a partir de las preguntas que va formulando la clínica, pues sí, se recurre a la teoría. Entonces hay que ponerse a leer a Kemper, a Cojuta, a Winnicott, Naid, Lacan, Lacan, Bergeret. Es una lista larga de autores que se han dedicado a trabajar el tema del narcisismo, pero finalmente en todos los que me fui encontrando fue, desde mi punto de vista, excepción hecha de Green, un planteamiento en relación a la clínica del narcisismo en donde todo se definía por oposición a algo. Esto no es neurótico, no es psicótico, es narcisista. O a esto le faltan ciertas características que lo remitirían a una condición clínica X, por lo tanto le faltan, es narcisismo. Me parece que la mayor parte de los autores se van por una línea, podríamos llamarla por omisión, para hablar del narcisismo. Otro problema que me fue resaltando es que la mayor parte de los autores se quedan con la concepción freudiana del narcisismo como un estadio del desarrollo libidinal. Cuando en Freud, evidentemente, el planteamiento es muchísimo más complejo que eso. En Freud, todo lo que suene a cuestiones psicogenéticas, yo les recomendaría que lo hagan un poco a un lado. O sea, creo que lo más rico de Freud está en otro tipo de lecturas. Lacan y los lacanianos, al menos a mí no me alcanzaron. O sea, sin duda alguna, todo el planteamiento de Lacan en torno a la cuestión de lo imaginario y sus esquemas ópticos, creo que aportan mucho, sin duda alguna. Pero me parece que se queda muy corto, muy corto. Será por ahí ceguera mía, pero no alcanzo a leer ni en los pocos lacanianos que abordan el tema. Y no leo a los demás porque los demás me aburren muchísimo. No encuentro, no encuentro nada que permita ir hablando de una clínica del narcisismo, al menos tal y como la inaugura, sin duda alguna Andrea Green. Y es un poco ante este panorama que hay que volver a Freud. La mayor parte de los autores plantean, Freud nunca pensó el narcisismo en términos de clínica. Este libro intenta demostrar que eso es una mentira. Toda la obra freudiana, me parece, toda la obra freudiana, inclusive desde antes del texto de introducción del narcisismo, ya está haciendo toda una serie de planteamientos que posibilitan el ir construyendo una clínica del narcisismo desde el pensamiento freudiano. Que eso es lo que intenta hacer el libro. Después de intentar responder a las interrogantes de la clínica, después de hacer un recorrido, creo, más o menos serio en relación a los diversos autores que abordan la clínica del narcisismo, creo que hay que volver a Freud. Creo que hay que volver a Freud. Insisto, ese es el intento del libro. A Freud, a la literatura y a los filósofos. ¿Por qué las sombras de Narciso? Hay una... Lo van a ver, no sé si ya pudieron ojear el libro algunos. En el mito, en el mito de Narciso, cuando Ovidio está describiendo el momento en el cual Narciso se asoma al estanque, en latín, Ovidio antes que nada pone umbra, que significa sombra. Se puede traducir también como espectro. Y luego como que borra umbra y pone hunda encima. Hunda es agua. Ciertamente no había las técnicas de borramiento que tenemos hoy día, ¿verdad? Pero no deja de ser interesante que Ovidio pareciera, y esto lo digo por cosas que obviamente leía acerca de expertos en el tema, pareciera que Ovidio con toda la intención deja esta grafía un poco confusa, umbra, hunda. Lo cual lleva a plantear que de alguna manera lo primero que ve Narciso al asomarse no es su reflejo, es una sombra. Narciso lo que ve antes que nada es una sombra. Y aquí empieza parte del problema. ¿Qué quiere decir esa sombra? ¿Sombra de qué? ¿Sombra de quién? Las lecturas obviamente son, bueno, no son infinitas, pero son múltiples, son múltiples. Una de las posibilidades, y que me parece las más importantes, es que en la mitología griega y después en la traducción primera latina, umbra, sombra, estaba relacionada al averno, de infierno, una de las tantas versiones de infierno. Es decir, a lo que se asombra, a lo que se asombra de alguna manera, se asombra por su sombra, está bien. A lo que se asoma Narciso, lo que ve es el averno, el averno. ¿Y qué quiere decir esto? No es el infierno después construido por el catolicismo. El averno en alguna medida en la mitología griega tiene que ver con lo impersonal. Es decir, una de las propuestas que hago en el libro es ir entramando conceptos que son la sombra, lo impersonal, lo ello, subrayándolo como artículo neutro, como lo formula Freud. Das es, no el ello, sino lo ello. Es asomarse a lo impersonal de uno. Cuando Narciso empieza su recorrido, ustedes saben que la madre consulta con Tiresias y le pregunta si Ovidio va a llegar a viejo. Acá en el libro comento que no deja de ser una pregunta un poco extraña porque le pudo haber preguntado muchísimas cosas como sucede en otras tantas historias de la mitología. La madre pregunta si va a llegar a viejo, no le interesa nada más. Y Tiresias le dice, es esta famosa respuesta muy peculiar en la tradición griega que si llegará viejo siempre y cuando no se conozca. Digo peculiar porque como ustedes saben en la mitología griega y no es solamente mitología, es importantísimo el conocerse a sí mismo. está en Tebas, está en la Sfinge, todo el tema de Edipo, todo el tema de la filosofía griega en gran medida gira en torno al conocerse. Y sin embargo, Tiresias, que es el mismo que aparece en Edipo, le dice a la madre de Narciso llegará a viejo si no se conoce. ¿Qué es lo que no tiene que conocer Narciso? ¿Cuál es el problema de conocerse? ¿Qué es lo que no tiene que conocer? Bueno, lo que no tiene que conocer es eso impersonal de sí mismo, lo ello, porque eso lo abisma en el averno, lo abisma en lo impersonal. ahorita al rato entro un poco más en este tema. Pero bueno, ahí empieza en parte la idea de por qué trabajar la cuestión de la sombra. Ovidio, lo primero, Narciso, lo primero que ve es una sombra, no una imagen. La imagen recubre la sombra, la imagen esa de la que tanto se habla del narcisismo, finalmente es una imagen protectora, protege de ese abismo. Un abismo necesario, lo vamos a ver, porque es mi abismo, es siempre algo que concierne al sujeto, es mi abismo. Pero si no hay una imagen que frene, me doy en el precipicio. El mismo Ovidio, en otro texto que se llama Fastos, que es es muy divertido, Fastos, fiestas, se va haciendo todo un relato de las muy diversas fiestas griegas, en particular las que tienen que ver con las flores. Y cuando llega a describir a Narciso, la flor de Narciso, dice, palabras más, palabras menos, pobre de ti que nunca tuviste un doble. Es una frase notable la de Ovidio. En griego pone, en griego, en latín pone alter, pobre de ti que no tuviste alter. En el contexto alter se puede traducir como otro, es pobre de ti Narciso que no tuviste otro. Pero, y esto consultado con gente muy ducha en cuestiones latinas, en el contexto en el que está escrito se puede traducir como doble. Y de hecho la editorial Gredos que es la más seria que hay en castellano para las cuestiones de lo griego y lo latino, lo traduce como doble. Pobre Narciso que nunca tuvo un doble. ¿Por qué no tuvo doble Narciso? Entonces, estamos a través de la mitología acotando dos cosas que son importantísimas. Una es, lo primero que ve Narciso es una sombra, no su imagen, es una sombra. Y al mismo tiempo Ovidio nos dice Narciso nunca tuvo un doble. Suelto eso. Ahorita voy a intentar ir entramando las cosas, pero para desplegar las cartas que conforman de alguna manera el libro. En introducción del narcisismo, bueno, antes, perdón. Cuando Freud usa el concepto calificativo más bien narcisista, hasta antes de la introducción del narcisismo, la usa siempre, casi siempre para acompañar a la psicosis, como bien sabemos. abiertamente habla de las psicosis narcisistas, sin embargo, en muchos pasajes, Freud habla de neurosis narcisistas, que muchos lectores también lo entienden como psicosis, pero también habla de afecciones narcisistas, también habla de trastornos narcisistas, también habla de estados narcisistas, y en muchos de estos pasajes Freud los distingue de psicosis, dice, la clínica psicoanalítica, lo estoy repitiendo de varios pasajes, se topa muchas veces con la psicosis y las afecciones narcisistas, o sea, así redactado, es claro que Freud las está distinguiendo, sin embargo, es cierto que explícitamente pareciera que no ahonda, pareciera que no ahonda, sin embargo, hay que juntar introducción del narcisismo con duelo y melancolía, y voy a empezar con duelo y melancolía, con las dos primeras líneas de duelo y melancolía, palabras más, palabras menos, los estoy citando de memoria, dice Freud, después de habernos servido de los trastornos, perdón, después de habernos servido del paradigma del sueño para explicar los trastornos narcisistas, no es cualquier indicación la que está haciendo Freud ahí, estas son las dos primeras líneas de duelo y melancolía, entonces Freud claramente está anunciando y enunciando que el modelo del sueño y del dormir son paradigma para pensar la clínica del narcisismo 1915 el texto al que se está refiriendo Freud es la adición metapsicológica a la doctrina de los sueños es un texto que entonces si sigo a Freud hay que leerlo como un texto primero quizás en donde Freud explicita lo que es la clínica del narcisismo desde su mirada y es una clínica que se construye en una especie de espacio pseudo-onírico es lo que la doctora Rabadán recordaba en torno al tema de la masa de dos que ahora lo lo planteo tiene que ver con esta construcción de un espacio pseudo-onírico que se da entre el sujeto narcisista y ese otro con quien ya acabó el pacto pero ese hubo onírico de hecho en el mito cuando Ovidio va relatando los caminares de Narciso cuando llega al tema del estanque toda la descripción del ambiente geográfico es una descripción onírica y esto no lo digo yo lo dicen todos los estudiosos del tema los especialistas en griegos en latinos etcétera lo que está haciendo Ovidio es describir un escenario onírico un escenario no tocado dice en un momento dado Ovidio un escenario no tocado por nada vivo si o sea todo el paraje que hay alrededor el estanque es un escenario no tocado por nada vivo consecuentemente es un espacio onírico lo que está efectivamente describiendo Ovidio y Freud nos dice el sueño es el paradigma el sueño y el dormir son el paradigma de la clínica del narcisismo introducción del narcisismo que está escrito previamente ¿qué nos ha dicho Freud? mucho pero pero algo que retomo acá en el texto es el planteamiento de las elecciones de objeto ustedes recuerdan Freud distingue ahí elección de objeto por apuntalamiento y elección de objeto narcisista ¿no? y ahí establece cuatro modalidades de elección de objeto narcisista que son las que acabamos de oír sin embargo leyendo y releyendo la obra freudiana de pronto la pregunta que me surgió es ¿cómo se llega a eso? lo que Freud denomina la figura A ¿no? se llama el objeto según lo que se es ¿cómo se llega a eso? se llama el objeto según lo que se fue ¿cómo se llega a eso? es decir ¿qué ha sucedido en la historia de un sujeto? ¿qué ha sucedido en la constitución de un psiquismo para que la modalidad de elección de objeto quede atrapada fijada de manera exclusiva en una única modalidad temporal de elección de objeto porque las cuatro modalidades Freud las conjuga en temporaridades diferentes cosa que no hace con la modalidad por apuntalamiento cuando Freud habla por apuntalamiento dice simplemente se llama al padre protector o a la madre nutricia pero no establece ninguna temporalidad en cambio las narcisistas es según el objeto que se es según el que se fue según el que se querría ser y según el que fue parte de uno mismo establece modalidades temporales que acá en el libro Poponco entenderlas como autocronías narcisistas autocronías que se van generando en el pacto narcisista vinculando autores y teniendo como columna vertebral a Freud estas modalidades de elección de objeto narcisista que Freud las piensa dentro de la neurosis y lo que planteo es considerarlas como figuras clínicas del narcisismo y añadirle un calificativo más es elección narcisista de objeto narcisista entendiendo por objeto narcisista y aquí es donde estoy vinculando a varios autores entre otros a Pierre Ferida que es uno de los psicoanalistas menos leídos lamentablemente y que no me parece notable entendiendo por objeto narcisista ese objeto que se impone en su presencia como el objeto único a investir se le impone al sujeto como el objeto único a investir entonces aquí ya estamos hablando de una problemática en donde no es simplemente la forma como el sujeto proyecta sino que hay un objeto que en su objetalidad que en su materialidad se le impone al sujeto y le va condicionando la existencia si lo redujera es algo del orden de o me invistes a mí o no existes y obviamente aquí antes que nada en que no hay que pensar es en ese alguien que podría ser madre podría ser quien sabe quién pero en todo caso un otro que incide en los tiempos primitivos de constitución del psiquismo y que se impone como un objeto único e insustituible ahí en donde se establecen las condiciones para el pacto narcisista un pacto leonino un pacto en donde el sujeto no tiene más que aceptar no puede no aceptar un pacto en donde recibe existencia a cambio de dar cuerpo a cambio de alienarse psíquicamente en el otro a cambio de no desear toda la clínica del narcisismo es una clínica del vacío de la alienación en este sentido del sometimiento al otro sea un otro de carne y hueso sea la droga hay muchas variantes posibles pero es una clínica del sometimiento y la alienación pero vivido como pacto es decir estoy dando algo a cambio es decir el sujeto narcisista él vive que está dando algo a cambio no como una cosa opcional pero si vive que está dando algo a cambio esto es importante porque porque uno de los garlitos y las trampas narcisistas que hay siempre es el otro también depende de mí el otro también goza por mí porque yo estoy haciendo algo eso es lo que aquí se plantea como pacto narcisista que remite que remite a algo que ferida precisamente y es el único autor que yo conozco que lo haya hecho y desarrolla de una manera notable a partir de una frase dos frases de Freud que es el concepto de masa de dos en psicología de masas y análisis del yo hay dos párrafos y no vuelve a verlos en toda la obra hay dos párrafos en donde Freud habla de que puede haber masa de dos no estamos hablando de fusiones no estamos hablando de simbiosis hablar de masa de dos es hablar de dos sujetos que entre ellos construyen la ficción de que son una masa que está más allá de los demás la masa de dos construye una suerte de piel que los envuelve y este es otro tema importantísimo porque esa piel que envuelve a la masa de dos es el único borde posible que puede hacer el narcisista para tener bordes es decir tenemos claro que de alguna manera nuestra existencia entre otras cosas gravita en torno a bordes que podemos construir uno de los más importantes valga la obviedad es el del adentro y el afuera si no existiera ese borde estaríamos en una enorme complicación en la clínica del narcisismo me parece que hay una problemática de bordes en general el sujeto uno puede establecer el adentro y el afuera a partir de construcciones narcisistas como todos lo hacemos digo construcciones narcisistas porque Freud nos dice que el yo antes que nada es un ser de fronteras es un ser de bordes y es el pivote fundamental del adentro y el afuera y esto en la clínica del narcisismo falla entonces hay un trastocamiento de bordes y este trastocamiento se va a la masa de dos o sea lo que envuelve a la masa de dos es lo que opera como referente de la adentro y a la afuera y esto obviamente tiene una serie de consecuencias clínicas el pacto se da siempre dentro de una masa de dos no hay pacto sin masa de dos pero la masa de dos también nos remite a otro tema que está trabajado acá que es a una cierta especificidad de la fantasía de la estructuración de la fantasía en el sujeto narcisista y lo digo en voz alta está puesto en el libro retomo recupero subrayo la palabra fantasía porque es la que usa Freud Freud nunca habló de fantasma en alemán Freud nunca usó la palabra fantasma para remitirse a la clínica ese es un planteamiento lacaniano que está muy bien está muy bien antes que lacaniano es un planteamiento de Susan Isaacs discípula privilegiada de Melanie Klein que es la primera que que lo intenta de hecho en Francia antes de Lacan Jean Paul Balabrega plantea que la palabra fantasía es muy confusa y que habría que sustituirla por la de fantasma y al año de que Balabrega plantea esto Lacan empieza a teorizar de una manera formal sobre el concepto de fantasma y de hecho hay un seminario que se llama la lógica del fantasma recupero la palabra fantasía no por una cuestión estrictamente romántica de recuperar a Freud la recupero porque hay un problema fundamental que es el quelú de Lacan es el quelú de Susan Isaacs es el quelú de Balabrega que es el problema del mestizaje de la fantasía no es un problema menor es un problema metasicológico de los más serios que Freud formuló en el texto de la represión si no me falla la memoria si no se en ese es en el de lo inconsciente es en alguno de los dos pero estoy casi seguro que es en el de la represión Freud dice la fantasía es un ser mestizo tópicamente está en un lugar y dinámicamente se comporta como de otro lugar tópicamente es inconsciente y dinámicamente funciona como preconsciente tópicamente está reprimida pero dinámicamente tiene texto tiene historia papá me pega porque me ama tomemos esa como ejemplo o sea ahí hay una narración y ya hay una historia y en lo inconsciente no hay historias ni hay narraciones al menos en el inconsciente Freudiano en el inconsciente Freudiano hay representaciones cosa de cosa huellas némicas desplazamientos condensaciones pero no hay verbos actuando con sujetos y predicados papá me pega porque me ama es una frase con todas las de la ley y eso es proceso secundario eso es proceso secundario eso es pensamiento y proceso secundario no puede ser inconsciente nunca sin embargo tópicamente dice Freud es inconsciente es un problema enorme desde mi punto de vista lo eluden Susan Sacks a la brega y la can aquí hay un modesto intento de darle respuesta a ese problema este teniendo como referencia sobre todo a Derrida Derrida dentro lo que yo he leído es el único que aborda este problema del mestizaje en la fantasía freudiana Derrida lo trabaja de equis manera pero hace una serie de planteamientos que son sin duda una capitales para pensar este problema pero por qué hablar de la fantasía porque reconocido esta situación no hay que olvidar con Freud que toda fantasía se estructura en tres tiempos los cuales están explicados en el texto de Pegan a un niño y con Freud y otro autor ya lamentablemente poco leído que se llama Rosolato habría que decir que la fantasía que domina la subjetividad narcisista es la del retorno al vientre materno de las cuatro llamadas fantasías originarias castración seducción escena primaria y retorno al vientre materno la que domina la subjetividad narcisista es retorno al vientre materno esta es una observación de Rosolato siguiendo un planteamiento de Freud que a mí me parece en la clínica impecable pero estamos hablando de fantasía no estamos hablando de que hay retorno al vientre materno estamos hablando de una fantasía que expresa un deseo o sea la masa de dos en el narcisismo esa envoltura que se construye en torno a la masa de dos está soportada en la fantasía de retorno al vientre materno pero aquí con una enorme complicación y la complicación la recordaba ahorita la doctora Rabadán cuando Freud habla de los tres tiempos de la fantasía tomando como ejemplo pegan a un niño es papá pega al niño que odio papá me pega porque me ama y el tercer tiempo es pegan a un niño o sea el sujeto se borró el objeto se borró por efecto de la represión queda simplemente la acción un niño es pegado o pegan a un niño que no lo quieran traducir estos tres tiempos se aplican para cualquier fantasía una de las cosas porque fueron varias pero una de las cosas importantísimas que dijo Lacan en torno al tema del él lo nombra fantasma pero insisto Lacan nunca aborda el problema del mestizaje leanlo si tienen paciencia para leerse el seminario de la lógica del fantasma van a ver que no aparece el tema del mestizaje por ninguna parte ni en el seminario de la angustia que es uno en donde trabaja también en varias ocasiones el tema del fantasma pero una de las cosas importantísimas que dice Lacan es que el segundo tiempo papá me pega porque me ama es el tiempo en donde se significa la inscripción del sujeto en el deseo del otro el porque me ama el porque me ama está dando cuenta de ese deseo del otro si lo que está planteado acá es que puede haber un segundo tiempo sin el porque me ama es papá me pega pero no hay el porque me ama es papá me pega como un tiempo que habla precisamente de ese sometimiento absoluto al otro un sometimiento en donde no hay puesta en sentido en donde no hay explicación donde no hay deseo es la mera vivencia de estar ante un otro omnipotente que me somete me domina porque digo que en la clínica del narcisismo domina la fantasía del retorno al ambiente materno porque ante esta vivencia lo que hace el sujeto es construir no es exacto como voy a decir pero pero son licencias que no se puede dar pseudo fantasías pseudo fantasías que intentan explicar por qué este sometimiento tan absoluto al otro por qué este sometimiento del pacto por qué este sometimiento en donde lo que se está jugando de alguna manera es mi existencia a las 10 paro bueno me quedan dos minutos este ay qué hago bueno este breve y rápidamente dos cosas una de las problemáticas que que a mí me ha gustado impresionado y sigo trabajando en relación a la obra freudiana es el concepto del yo lo dicho por los teóricos del yo obviamente no tiene nada que ver con lo formulado por Freud yo por más que leo y releo a los teóricos del yo intentando justificar lo que dicen en Freud me parece que la traducción al inglés realmente fue un verdadero desastre quién sabe cómo se llegó a lo que llegaron pero lo mismo con Lacan lo que Lacan dice que dice Freud es una barbaridad es una barbaridad o sea que él tenga una teoría sobre el yo tiene todo el derecho de hacerlo por supuesto y está muy bien está muy bien pero lo que dice que dice Freud es una barbaridad o sea simplifica de una manera sospechosa mire por lo menos sospechosa lo que dice Freud acerca del yo que es una enorme complejidad simplemente se los comento porque hay un capítulo dedicado precisamente al yo en Freud y que intenta dar cuenta de cómo se estructura este yo en la clínica del narcisismo y nada más para concluir uno de los capítulos quizás más bueno hay una parte en donde menciono el tema del doble y la sombra siguiendo a Freud propongo entender que hay tres tiempos de constitución del doble léanlo y eventualmente en otra ocasión si quieren podemos discutir pero creo que me apego más o menos a una serie de indicaciones de Freud a lo largo de la hora y hay un capítulo en donde hablo de los mecanismos del narcisismo privilegiando la famosa Ferleunum Ferleunum este traducida como desestimación que es un mecanismo importantísimo y otro mecanismo muy poco trabajado en psicoanálisis y que me parece que en Freud en lo Freud en realidad usa mucho este mecanismo inclusive hay un pasaje que es por demás apasionante en donde lo usa para explicar el problema de la feminidad ni más ni menos no me voy a meter en eso porque ese es otro tema pero en el la carta román roland lo que se llama en las horas completas el sueño de la acrópolis el recuerdo de la acrópolis perdón Freud desarrolla es el único texto en donde desarrolla este mecanismo que se llama en frendum lo estoy castellanizando en alemán se escribe en frendum que no tiene traducción a ninguna lengua no hay traducción precisa en amor tú lo traduce como enajenación y a veces lo traduce como alienación es se queda muy corto no es un problema del traductor ballesteros también lo traduce como alienación no es un problema del traductor en francés lo traducen como alienación es de estas palabras alemanas que son casi ideas por eso es que son intraducibles o sea en frendum es todo un movimiento que significa alejar algo alejarlo de mí convertirlo en extraño si es un doble movimiento que es desplazar alejar y convertir en extraño extraño ajeno si lo que planteo es que la desestimación y la en frendum son mecanismos que el narcisista está poniendo todo el tiempo en juego consigo mismo consigo mismo o sea de hecho una de las indicaciones notables de Freud en el texto de del recuerdo de la acrópolis Freud dice bueno está hablando de sí mismo él tiene ahí una vivencia muy peculiar con con el partenón griego no dice Freud yo me sentí extraño y sentí extraño al partenón no sentí que no era real que se estaba jugando una extrañeza muy peculiar dice Freud si esto sucede con el mundo exterior sucede con mucha frecuencia y no sucede a todos pero cuando sucede con uno mismo dice Freud entramos en el campo de y ahí viene en frendum alienación de sí mismo enajenación de sí mismo es es un concepto complicado pero acá en el texto lo que intento es articular estos dos mecanismos como aquellos que van de alguna manera permitiéndole al sujeto narcisista pues más o menos existir ¿sí? y y bueno y están las cuatro está una propuesta de estas cuatro modalidades figuras figuras tipo ¿no? porque recuperó en el libro el concepto de carácter en Freud que es complejísimo más allá de lo que Fenichel propuso el libro de Fenichel vale la pena leerlo pero léanlo cariñosamente ¿sí? porque se queda muy corto en muchas cosas Fenichel y lo que dice en torno al tema de Freud cuando Freud habla de tipos y carácter Fenichel se queda otra vez con otros tantos creo que muy corto con Freud entonces hablo de figuras tipo carácter figuras tipo porque recupero el problema de carácter en Freud pero también para hablar de las modalidades narcisistas de objeto narcisista que son cuatro no estaría planteando que el narcisismo se reduce a eso ni mucho menos la clínica pero sí como una orientación de por dónde se puede pensar desde Freud la clínica del narcisismo gracias agradecerle a Octavio que nos haya dado esta conferencia tan interesante en relación a su libro y sus estudios quién más que él habernos hecho este comentario hay que comprar el libro es muy interesante y yo lo leí el escrito en una fotocopia que me hizo el favor de pasarme pero cuando lo leí en el libro si qué diferencia qué armonía en el libro qué bonito está el libro yo creo que y el concepto esto que nos ha dicho de el yo ese yo que tan maltratado y tan mal entendido yo creo que es muy importante ver estos conceptos después de esta gran cantidad de literatura que a veces trae confusión yo creo que esta es una manera de volver a algo original con una visión muy actual del psicoanálisis freudiano muchas gracias Octavio y seguimos gracias 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 gracias